Luego de las declaraciones que brindó en exclusiva el diputado Mario Ponce al noticiero de Canal 6, donde manifestó la intención de que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, pueda participar como candidato presidencial del PCN en las próximas elecciones del 2019, hoy el parlamentario profundizó un poco más en el tema y anunció que en los próximos días se estará reuniendo con el Edil Capitalino para darle a conocer su proyecto de campaña. Está abierta la puerta para cualquier intención que tenga el alcalde Nayib Bukele de querer ingresar al partido de concertación nacional. Nosotros, por supuesto, este servidor le tiene mucha simpatía al alcalde, gente del partido igual, y vamos a tener algunas reuniones en los próximos días. No les podemos decir queridas, pero sí, vamos a reunirnos para platicar sobre el proyecto 2019. Pero Nayib Bukele no es el único que ha hecho pública su aspiración presidencial. El vicemandatario Oscar Ortiz manifestó recientemente que está abierto a participar en una precandidatura para la presidencia. Además, esta semana se conoció la renuncia de Gerson Martínez como ministro de Obras Públicas, y en un video señaló que regresará con nuevos desafíos. Del FMLN hemos visto ya casi dos aspirantes, en el caso del ministro de Obras Públicas, que ha renunciado y todos creemos que va para ese camino de ser precandidato a la presidencia del FMLN. Igual creo que el vicepresidente lo ha dicho. De acuerdo al artículo 152 de la Constitución, no pueden ejercer la presidencia los ministros y viceministros de Estado que lo hayan sido durante el último año del ejercicio presidencial anterior al que se va a correr como candidato. El diputado René Portillo Cuadra asegura que cualquier funcionario que desee participar en una candidatura presidencial, sin importar su rango, debe someterse a lo que dicta la Constitución. En el caso del vicepresidente de la República y de cualquier designado a la presidencia, el artículo 152 de la Constitución señala que no deben de haber ejercido seis meses consecutivos o discontinuos la presidencia de la República de manera interina. El diputado de Gana, Guadalupe Antonio Vázquez, señaló que el partido FMLN tiene reducidas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del 2019. Bastante difícil que un funcionario del Ejecutivo pueda ganar la presidencia en estas condiciones como estamos. Si no vemos las encuestas que el 60% de la población rechaza al gobierno y también rechaza al principal partido de oposición para poder aspirar a la presidencia en el 2019. Nosotros en principio como FMLN estamos haciendo todos los análisis, todo lo necesario para estructurar quién podrían ser nuestros candidatos. Yo lo que creo es que el FMLN no tiene los suficientes candidatos como para poder competir de manera decisiva y poder ganar al merno la próxima elección. Para el noticiero Xiomara Ramírez. Estamos buscando a las personas que probablemente puedan tener algún grado de popularidad. Lo que sí es cierto es que... Gracias.